buenas tardes amigos buenas tardes a todos los que están mirándome a todos aquellos que quieran ver y les guste este tema y el vídeo precisamente un poco oscuro por el lugar donde me encuentro pues disculpa por eso pero también la capacidad de la cámara bueno saludos especiales la verdad es que hoy quiero hablar de un tema importante hoy es un día especial un día especial que celebramos y que deberíamos de celebrar todos los ciudadanos de este planeta desde 1972 se hizo una declaración mundial dada por la organización de las naciones unidas de celebrar el 5 de junio como el día mundial del medio ambiente a favor de todos los recursos naturales de la reforestación de la regeneración natural pero también de la conservación del cuido propiamente de estos recursos que son únicos indispensables para el desarrollo y la misma vivencia de la ciudadanía en la tierra la asamblea general de la ONU declaró en mil 15 de diciembre de 1972 este día como un día especial pero a partir de 1974 es decir dos años después se comenzó a celebrar en distintos países del mundo a partir de ahí el objetivo fue principalmente que la gente viva motivada en conservar en cuidar en reforestar en no contaminar la tierra el planeta las aguas como lo quieran llamar pero es entendible la situación es que que podamos vivir un desarrollo sustentable y equitativo con la naturaleza por otro lado promover un papel fundamental de las comunidades en cambio de una actitud hacia la afirmación de querer tener un ambiente saludable esa es una de las razones por las cuales en el mundo se ha buscado a querer tener un día especial aunque deberíamos de hacerlo todos los días los ciudadanos este es un tema fundamental que debemos de caracterizar cada uno exteriorizarlo pensarlo digerirlo sentirlo pero también actuar hoy deberíamos deberíamos debiésemos y deberíamos de hacer valga la redundancia de sembrar un árbol en el predio baldío de la casa o en otro juntarnos con amistad decidir a sembrar un árbol o hablar discutir del tema que haya más información no desinformación que hayan lluvias de idea pensamiento que hayan locaciones llenas de imágenes y imaginaciones del pensamiento hacia la rectitud de un cambio de la naturaleza de nuestro contexto de nuestro medio ambiente ese es el punto en el que deberíamos de llegar a pensar y a debatirlo este año el tema fundamental es sin contaminación por plástico es lo que hacemos tirar la bolsa el plástico tirar las botellas a las calles las calles se llevan cuando cae la lluvia se llevan las botellas por las cunetas van a los cauces van a los ríos rachuelos como quieran llamar y después de los ríos a las sus cuencas las sus cuencas van a las cuencas y las cuencas terminan donde ya saben en el mar contaminando nuestros océanos ese es el tema de hoy el día mundial del medio ambiente un día especial que debemos de todo respetar pero pensar más allá de la realidad reforestar o regenerar o bien cuidar lo que ya tenemos gracias otro día les comparto otro tema especial de la realidad lo que ya tenemos el mayor